...de internet, porque siempre está en la red, ¿eh, amigos? ¿Por qué? ¿Por qué Florentino Pérez quiere casar Eker Casillas? ¿Eh? Para tener algo que celebrar este año. ¿En qué se parece el Barça a un DJ? No, no, espera, no es así, es... ¿En qué se parece el... a... ¿Puedo contarnos del D porque del Barça no me sale? ¡Ay, hombre, que estás parando el ritmo de todo, pesado! Bueno, ¿en qué se parece el Madrid a un pesebre? ¿En que está lleno de figuras pero ninguna se mueve? Un niño entra en una tienda de deporte y me da una camiseta del Barça y dice ¡Sí, claro, la quiere de jugador, de portero o de árbitro! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Que voy a emitir mi veredicto. El público, o sea, yo, ha decidido que el ganador de los chistes del clásico Espera, 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 un momento. Vamos a tener una cosa, dale un premio a Robert, así al menos haga algo el hombre. Sí, porfa, que a mí me haría ilusión. Venga, dáselo. Que no, que no, que las ganadoras del concurso son Paula Prendes y Berta Collado porque con chicas y con bonísimas, ¿verdad? ¡Esto es un tomo, hombre! ¡Esto es un tomo! ¡Esto es un tomo! ¡Esto es un tomo! ¡Me tienen gracia, no! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Tongo tu cabeza, Robert! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!